Representantes del Centro de Rehabilitación Integral de Veracruz confiaron en que el nuevo gobierno estatal mantenga el apoyo por 1.3 millones de pesos. Abel Gutiérrez, director del organismo, señaló que actualmente impulsan a una población activa de 6.000 niños, ya que algunos se dan de alta y otros ingresan al servicio. El nuevo gobierno evaluará la labor que se está haciendo, esperamos que sigan apoyando a la institución. Yo creo que es una labor que merece la pena de toda esa población que hace un gran esfuerzo por rehabilitarse para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, Kriber es el instrumento que el gobierno debiera de apoyar. Contualizó que la atención de pacientes con discapacidad es costoso y se requiere de la suma de voluntades. La atención y rehabilitación de pacientes con discapacidad es de muy alto costo, pero nosotros, nuestra labor es estar buscando que ese costo se consiga. Y lo hemos ido consiguiendo. El año pasado la dificultad fue mayor. Este año hemos contado con apoyos suficientes. No todo lo que se necesitaría, pero suficiente para atender a la población con buena calidad y con buena frecuencia de asistencia a sus terapias y consultas. Afirmó que siguen recibiendo donativos de empresas, autoridades, clubes sociales e instituciones. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina